Hoy en Mujeres Valientes conoceremos la biografía de Elena Halmerson, la CEO de H&M. Nació en 1973 al norte de Suecia, donde creció con sus padres y hermanos. Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Umea y vive con su esposo y sus dos hijos en Estocolmo. La mayor parte de su vida ha transcurrido en el grupo H&M. A sus 25 años, siguiendo el gusto por la moda, entró a trabajar en esta empresa al Departamento de Compras. Luego pasó por las gerencias de Sostenibilidad, Recursos Humanos y Producción. En 2020, Elena Halmerson fue nombrada CEO, convirtiéndose en la primer mujer en asumir esta posición en la multinacional. Elena se ha concentrado en contratar altos ejecutivos, mejorar asuntos logísticos y en el aumento de las ventas en línea y a través de su propia red de tiendas. Espera continuar liderando el desarrollo hacia una industria de moda sostenible. Sus seres queridos la describen como cálida, feliz, positiva y constantemente abierta a aprender cosas nuevas. Una persona que escucha y está extremadamente preocupada por su entorno. En 2014 fue elegida como la mujer más poderosa en los negocios. En el Foro Económico Mundial realizado en 2020, Halmerson invitó a los asistentes a discutir menos y hacer más en relación con temas de aprovisionamiento y sostenibilidad. Esta invitación, sumada a su trayectoria, dice mucho de los planes que tiene con la empresa para los próximos años.